Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre al interior del baño de la Mega Soriana, ubicada en Plaza del Parque. Aparentemente, la muerte de la persona fue por causas naturales, por lo que únicamente llegaron los servicios de emergencias y confirmaron su fallecimiento para posteriormente dar parte a las autoridades. Gracias.